Remoso negro, cohuarache, jara de bistecco, que bonito son. Muigata, región de la cañata, donde canta Cristela Torturita. Con estampa de la salsa pateano, cuchilleras, muzones picantes, picaraminadas, tan prestigio a tu vino que paja fama nacional. Gravitud de la mujer del baile, seductora, en su gracioso andar. Cuando bailan los sones de junta, poniendo su talle, muere el hombro, lleva el barro negro de Coyotepec. Pues yo soy la China, la China oaxaqueña, aquella que no falta y asiste a las calendas. Y pajao mi fe en las noches previas, anunciando el día de las grandes fiestas. Mi pecho cubre esta paladera, y en su retengadano, con demás joyas de fiestas. Un crujido en un de una cura de pato, que rosa entre mis piernas con el gran rebajo, que llevo debajo de tan fino brazo. Y de fiestas, de diarios o de cola de pavos, luzco mi traje del mercado. Y de fiestas, un solitero huerache, y mi blanca blusa de hermoso camalache, hasta que palpite mi noble corazón. Esperando siempre, que si muero hoy, me siga viva en una regresión. Y con orgullo bailo en esta gran fiesta, con la hermandad de mi tierra esfreña. Estoy bailando aquí en esta que la que está. Pues yo soy la china, la china oaxaqueña. Un mundo muy protegido por la patrocita de la soledad. Y yo la mi china, la hua guay donosa. Con las arracadas que se le llevan. 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 Un mundo muy protegido por la patrocita de la ley. Un mundo muy protegido por la patrocita de la Yeshua. ¡Mata! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!